Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Park Bienvenidos amigos para el canal, hoy os traigo un pedazo de vídeo sobre cómo funciona el sistema de fragmentos del juego Así como el sistema de Summons, que ya os lo expliqué en otro vídeo, pero lo mencionaremos brevemente Además de cómo podéis subir las estrellas de vuestros personajes, totalmente gratis, sin necesidad de sumonear absolutamente nada Y aparte, con vuestro trabajo diario y con la ayuda de los miembros de vuestra guild Recordad, todos aquellos que estéis en el servidor 1031, tenemos la guild El Real Betis Una guild en la cual estamos, pues básicamente mis coleguillas y yo Y agradecería que os metieseis en el caso de que estuvieseis, porque básicamente estamos trabajando bastante duro Hay algunos jugadores que ya son inactivos dentro de la guild Y en el caso de que queramos hacer más espacio dentro de la misma, pues insisto, estáis totalmente invitados e invitadas Así que, vamos para allá, vamos a hablar del sistema de Summons, vamos a hablar del sistema de fragmentos Y después os mencionaré cómo subir las estrellas de vuestros personajes, totalmente free to play Que es algo que de verdad me ha enamorado de este juego Y es como si en el Nanatsu pudieses conseguir poco a poco los fragmentos de las ultis O más dupes de las ultis de tus personajes, sin necesidad de seguir sumoneando Que es una auténtica maravilla, insisto, simplemente con el trabajo diario E incluso con la generosidad de tus compañeros de hermandad Estaría increíblemente guay, la verdad La verdad es que me flipa, increíble Así que vamos al lío, vamos a hablar principalmente del sistema de fragmentos Que para quien no lo sepa, es un sistema en el cual tus personajes, por así decir, se dividen en piezas de puzzle Para que lo podáis ir entendiendo Tú cuando sumoneas, a veces sumoneas a los personajes y a veces sumoneas piezas de puzzle Estar quizás de puzzle, pues obviamente las puedes utilizar para seguir haciendo awaken a tus personajes O para seguir haciéndoles limit breaks No sé exactamente como se llamaría el sistema Pero básicamente este sistema de aquí De hecho, voy a hacerle un control K rápido Voy a hacerle una pequeña traducción rápida A ver si salimos un poco de duda Sería avance, upgrade, no lo sé Realmente no sé como llamaríamos a este sistema Pero básicamente un sistema en el cual tu personaje va a seguir adquiriendo más habilidades Lo cual es una auténtica locura Y aparte más estadísticas Con lo cual, pues bueno, un personaje a pesar de que sea el mismo Sanji con todas las estrellas Va a ser mucho mejor que Sanji con dos o tres estrellas Eso es algo totalmente normal A lo que estamos acostumbrados en cualquier tipo de juego de agacha Aquí, en lugar de habilidades extra como tal Te desbloquean, por así decir, más estadísticas Y cada vez que completas un círculo de estadísticas y desbloqueas una estrella Sí que vas consiguiendo otro tipo de habilidades Como por ejemplo, esto de por aquí Que si no recuerdo mal, lo hacen todos los personajes con la cuarta estrella Y es que cuando activas el boost Cuando activas esa potenciación Esa potenciación que tienen tus personajes Serías capaz de hacer muchísimo daño a un escudo del rival Si estás cerca Obviamente una habilidad realmente increíble Y que os va a venir muy pero que muy bien en cualquier apartado PVE del juego Sin embargo, vamos al lío y vamos a hablar de cómo desbloquear a los personajes Insisto, como estáis viendo por aquí Mi Baggy, que es en este caso un personaje SS que aún no he sacado Necesito otros 11 fragmentos para sacarlo Estos 11 fragmentos los puedo conseguir sumoneando Porque no hay ninguna otra forma de conseguir un personaje que no tengas Y es que si no tienes al personaje No vas a poder pedir fragmentos a tus miembros de la hermandad Y tampoco vas a poder farmear fragmentos de ese personaje A no ser que sea uno de los personajes que está en tienda Que de hecho Baggy precisamente es uno de ellos Y es que si yo voy a la tienda, si no recuerdo mal, del PVP Puedo comprar... ¿PVP no? Creo que sí que era PVP Aquí está Sí, está en la tienda del PVP, ¿verdad? Sí, correcto Si yo voy a la tienda del PVP Puedo comprar semanalmente un total de 8 fragmentos de Baggy Es decir, si básicamente tienes suficientes monedas En 2-3 semanas Bueno, en 2 no En 3-4 semanas, mejor dicho Tendrías a Baggy totalmente gratis Sin necesidad de haberlo sumoneado Lo cual está bastante bien Porque yo, como os he mencionado Y como os he enseñado, aún no lo tengo Y me gustaría sacarlo Pero insisto No hay forma de farmear los fragmentos Más allá de los que tenemos en las tiendas De los personajes que no tenemos Así que nos pasamos, por ejemplo Con el ejemplo que tenía guardado para este vídeo Que es el desbloqueo De nuestra querida amiga Robin Un personaje muy, pero que muy molesto para el PVP Muy, pero que muy fuerte Y que aún no me había salido Y que por fin puedo desbloquear En el caso de que consigáis estos 20 fragmentos necesarios Para desbloquear un personaje ese Le dais este botón Y desbloqueáis al personaje Como si lo hubieseis sumoneado No os robáis locos Ostras, es que Madre mía Con 20 personajes de un personaje 20 fragmentos de un personaje SS Voy a sacar a mi Hock Con la tienda de mi Hock Puedo sacarme prácticamente a mi Hock No, los personajes SS Si no recuerdo mal Desbloquearlos cuesta un total de 55 fragmentos Una auténtica barbaridad Lo cual, pues bueno Limita muchísimo tu capacidad De farmeo de esos personajes Pero es totalmente normal Algo tiene que tener de gacha este juego Y algo tiene que tener para que sumonees Bueno, ya bastante Que te están dando 20 fragmentos de mi Hock En su evento farmeable Y que si te sale Le puedes hacer bastantes awakens Tampoco muchos Pero le puedes hacer bastantes awakens Así que bastante interesante Pero bueno Formas de conseguir estos fragmentos Obviamente sumoneando Para poneros el ejemplo Pues simplemente voy a tirar un single Así que vamos para allá Vamos a ver si tenemos suerte Y sale mi Hock Sería bastante bonito Vamos a dibujar un buen espadón Como Dios manda Porque si estamos dibujando Si queremos a mi Hock Pues obviamente necesitamos un Un buen espadón No gente Un buen pedazo de espadón Hay que sea Bien gordo Para que el bueno de mi Hock Diga Ostras Yo esa espada La quiero Yo esa espada No puedo dejar que la tengas tú Me gusta tu dibujo Por favor señor herrero Sácame usted esta espada ¡Dámelo! No me lo va a dar Increíble Pero bueno Como habéis visto Tenemos estos dos fragmentos Y de esta forma Podemos conseguir estos fragmentos ¿Qué más tenemos que hacer Para poder conseguir estos fragmentitos En el caso de que no tengamos Los personajes En el caso de que tengamos Perdón los personajes Porque como os he mencionado El sistema de Awaken Es un sistema muy pero que muy importante Con el cual podéis aumentar Las habilidades de vuestros personajes Simplemente con estos mismos fragmentos Pues bien Muy sencillo Tenemos un modo de juego Y también el sistema de las guilds Os voy a explicar principalmente El sistema de las guilds Porque es muy sencillo E insisto Simplemente estando en una guild Y con la generosidad De tus compañeros En el caso de que ellos No necesiten dichos fragmentos O que bueno Te quieran ayudar Tú vienes aquí Al apartado de esta señorita Te vas al botón amarillo Y puedes pedir fragmentos Del personaje que tú necesites Es decir Yo necesito fragmentos de Zoro Que es el personaje Que quiero subir ahora mismo A cinco estrellas Selecciono a Zoro Le doy así Y ya estaría pidiendo Dos fragmentos de Zoro A mis compañeros En el caso de que el personaje Sea ese Solo os pediríais un fragmento En el caso de que el personaje Sea A Y creo que sí Pediríais dos Y en el caso de que el personaje Sea de estos Como estáis viendo por aquí Pues pediríamos únicamente Pediríamos tres ¿No? A menor rareza Más fragmentos podemos pedir Fragmentos de personajes SS Como estáis viendo por aquí No podemos pedir Pero También hay una forma De conseguirlos Poco a poco Sin necesidad De seguir sumoneando Como sabréis Yo por ejemplo Tengo tanto a Sanji Pero que no es un buen ejemplo Porque este en particular No se puede Farmear de la forma Que os voy a mencionar Pero sí que tengo Un SS de sumon Que es nada más Y nada menos Que Crocodile Un personaje que obviamente Me interesa subir Lo máximo posible Y que dentro de relativamente poco Ya lo tendría cuatro estrellas Simplemente por el método Que os voy a enseñar ahora mismo Así que sin más Nos vamos para allá Y vamos a la brujulita Como siempre Todo lo interesante Está en la brujulita Y en el apartado de la derecha Podemos hacer diariamente Dos búsquedas O dos eventos Que requieran el uso O la consecución De fragmentos De personajes SS En particular Yo estoy haciendo los de Crocodile Tampoco tengo ninguno más Así que simplemente Entraríamos a los de Crocodile Y tendríamos que completar Estas stages de aquí Cada una de ellas Nos costaría 10 de estamina Y también un fragmento Bueno, un fragmento no Una llave de estas Y diariamente vamos a tener dos Obviamente os recomiendo Que prioricéis Vuestros personajes SS Porque son los personajes Que menos vais a poder conseguir En términos de summons Y cosas del estilo Así que prioricéis Vuestros personajes SS Y en el caso De que completéis como tal Toda la historia De dichos personajes Pues que empezáis A repetir diariamente Las stages Que os dan Los fragmentos Las piezas de puzzle Así que diariamente Yo con estas dos llaves Lo que hago es venirme aquí A la stage de Crocodile Y hacerme la 1 Y la 3 Y diariamente Tengo creo que son Tres fragmentos De este personaje Lo cual agradezco Muy pero que muy mucho Y no únicamente con esto Con el resto de personajes Podéis spamearlo Como auténticos locos Y es que si queréis subir A cualquiera de estos personajes Es muy pero que muy sencillo Bueno Spamearlo no Diariamente Creo que tenéis un límite De 6 veces Así que tampoco se puede spamear Pero obviamente Todos los días Venís aquí Y gastáis La mayor cantidad De veces Vuestra stamina En este sitio Porque simplemente Por 10 de stamina Y haciendo cualquiera De las stages De los personajes Vais a conseguir Muchísimos fragmentos De los mismos Y con esto Aumentar su nivel De limit break Y progresar Cada vez más En vuestra aventura Yo en este caso Tampoco le he dado Muchísima caña He estado haciendo Las de Crocodile He estado haciendo Las de Smoker Y he estado haciendo Las de Zoro Tengo que seguir haciéndola De algún que otro personaje Más que me gustaría utilizar Pero en particular Estos son los personajes Que más caña le estoy dando Amarillo Tengo a Sanji Que es el único Que estoy utilizando De este elemento Aunque Sogeking También lo iré subiendo Poquito a poquito Y luego Del elemento rojo Tengo tanto a Smoker Como a Crocodile Y verde Tengo a Zoro Que espero Por favor Me acabe saliendo Un personaje verde decente Dentro de relativamente poco Porque voy Pochísimo Pero pochísimo De personajes verdes Así que sin más Espero que os haya gustado Esta guía gente Estas son las formas Que tenemos de conseguir Fragmentos De una forma Totalmente Free to play Diariamente Obviamente Necesitamos a los personajes De nuestra crew Es decir Que ya los tengamos Porque no podemos Conseguir personajes O fragmentos Perdón De un personaje Que no tengamos Como habréis visto antes Yo por ejemplo Me falta Baggy Por ejemplo Me falta Bellamy Y sus stages Las tengo totalmente Bloqueadas Ya sabéis que Usopp Usopp perdón Chopper Es un personaje Pay to win Los bloqueas Pagando cualquier tipo De recurso en el juego Te darían a Chopper Y luego el resto De personajes Pues bueno Mihawk Nuestro querido amigo Ace Enel Pues son los SS Que no tengo Y los otros Son los SS Que me faltan Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Aquí tenéis Las formas de subir Los Awakens De vuestros personajes De una forma continuada De una forma pausada Pero bueno Sin pausa Pausada no Perdón Lenta pero sin pausa Que también nos viene Bastante bien Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Al mismo Suscríbete al canal Para más contenido diario De One Piece Fighting Path Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!